Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Aquí estamos en la entrevista en LaPatilla.com. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el economista Ángel Alvarado a propósito de ver, estamos prácticamente, vamos a cumplir el segundo bimestre del año y hay muchas preguntas que hay que hacer para ver cómo va a estar la economía en este 2022. Ángel, gracias y bienvenido a LaPatilla, una vez más. Muchas gracias a ti por la invitación, señor. Ángel, ¿qué nos espera a nivel económico en este año 2022? Y no sé si podemos comenzar. El Ejecutivo ha hecho un llamamiento, ha dado señales de colocar un impuesto, de hecho ya eso está en discusión en la Asamblea Nacional, de colocar un impuesto por las transacciones en divisas. ¿Con qué se come eso si no hay una dolarización oficial? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, mira, Daniel, la dolarización es resultado, es consecuencia de la hiperinflación. Y un poco la conclusión que una persona podría hacer de manera simple es que, bueno, si la hiperinflación está terminando y va a terminar en este año 2022, entonces ya no hace falta usar el dólar. Ya podemos usar el bolívar. Lo que tal vez hace falta en este análisis es que salir de la hiperinflación no quiere salir de la inflación. Venezuela va a tener una inflación, tiene la inflación más alta del mundo, por encima de 400% interanual. Y eso hace que si tú dejas el dinero un año en tu cuenta, tu bolívar en tu cuenta corriente, eso se va a desvanecer por completo. Entonces, todavía no están dadas las condiciones para desdolarizar la economía hasta que, bueno, la tasa de inflación sea de dos dígitos o un dígito, que es lo normal. Entonces, si tú quieres desdolarizar la economía, que es lo que pretende el ejecutivo, deberías entonces saber que tienes que esperar a tener una inflación de uno o dos dígitos, cosa que en este momento no está ocurriendo todavía. Como eso no está y como no se puede ir tan rápido, bueno, se va a colocar un impuesto o se pretende colocar un impuesto a las transacciones en dólares de manera tal de que te obliguen o te incentiven a usar el bolívar de manera acelerada. Eso es básicamente la lógica de política, de política económica que está detrás de la medida. Y bueno, posiblemente, posiblemente muchas personas se planteen usar el bolívar, al menos para transacciones de corto plazo. Todavía, todavía no está la gaceta, o sea, no está el reglamento, cómo se implementaría esto, no se conoce la tasa. Y todavía tengo dudas de que esto puede ser implementado. Recuerda que la llamada Asamblea Nacional Constituyente también aplicó este impuesto, también creó este impuesto de manera completamente inconstitucional. Y por supuesto, nunca lo pudieron aplicar, porque en medio de la hiperinflación eso no tiene ningún sentido. Y luego, hay tantas transacciones que ocurren en efectivo, que es muy sencillo saltarse o evadir este impuesto. Ahora, tú decías que deben estar dadas unas condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones? Hablaste de que la hiperinflación podría desaparecer, más no la inflación. Explícanos un poco eso. Sí. Bueno, mira, la hiperinflación es tener una inflación de 50% mensual, ¿no? Que eso cueste ya la inflación por encima de tres dígitos, cuatro dígitos en un año, ¿no? Dos mil por ciento, hasta un millón por ciento como tuvimos en años anteriores, ¿no? Según los cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas. Salir de la hiperinflación quiere decir tener una inflación tal vez de 200, 300% en un año o 100% en un año. Eso, aunque no estás en hiperinflación, o sea, no estás en la fase más explosiva, la variación de los precios, sigue en inflación. Es decir, no puedes ahorrar en bolívares. Y si no puedes ahorrar en bolívares, tampoco puedes pedir prestado en bolívares. Y este es el gran tema. Entonces la gente dice, bueno, yo quiero tener la tarjeta de crédito, yo quiero tener acceso al financiamiento de un emprendimiento, yo quiero financiar el flujo de caja de mi empresa con el sistema financiero. Bueno, el sistema financiero solo funciona en bolívares. Pero si la gente no ahorra en bolívares, porque no está en las condiciones dadas, ¿cómo vas a pedir prestado en bolívares si tampoco están en las condiciones dadas? Entonces tienes que salir primero de la hiperinflación, pero luego también salir de la inflación para poder tener un sistema financiero sano donde pueda haber intermediación financiera. Es decir, donde haya gente que ahorre y haya gente entonces que pueda pedir prestado de esos ahorros de la gente. Ahora, ¿qué está haciendo la banca? Porque fíjate, ellos incentivan a que tú, inclusive te abren cuenta en divisas, quieren que tú deposites tu dinero allí, pero no tienes derecho a una tarjeta de crédito, no tienes derecho a un financiamiento, no tienes derecho a pedir un préstamo. Entonces, claro, el que tiene eso, el que tiene realmente el poder adquisitivo, el empresario, el industrial, va a tener y va a seguir haciendo sus transacciones desde afuera y las que pueden bolívares. Pero no hay incentivo. ¿Qué está haciendo la banca o qué debe hacerse en materia financiera para poder no ramalizar, valga la redundancia en la finanza en el país, el ahorro, el préstamo, todo lo que tiene que ver las transacciones más cargas? Mira, en diciembre del año 2020, Venezuela tuvo la posibilidad o estuvo cerca de dolarizar el sistema financiero. Eso fue una decisión que se revirtió justo en ese momento. Si tuviese dolarizado el sistema financiero en ese momento, es decir, Daniel Guillermo Colina podía tener 500 dólares en una cuenta en que le aparecía, 500 dólares además de esa cuenta, sería 500 dólares ya sin bolívares. Tal vez eso hubiese abierto la posibilidad a que tú también tuviese una tarjeta de crédito contra tu capacidad financiera, que son esos 500 dólares, por ejemplo. Al no permitir esa dolarización completa del sistema financiero y por tanto eso es lo que faltaba para una dolarización total de la economía. Bueno, nos quedamos como entre dos aguas, nos quedamos entre el bolívar y el dólar. Y ahí seguimos. Estamos como entre un sistema que es una cosa, pero no es la otra y no termina ser tampoco el contrario. O sea, estamos en una situación en la cual nos protegemos de la hiperinflación, pero no tenemos un sistema financiero todavía, porque el sistema financiero y el sistema en la banca todavía tiene muchísimas lagunas legales, muchísimas restricciones para poder prestar. Entre otros, este nuevo impuesto a las transacciones financieras en dólares. Entonces, que todavía no se aplicaba, que todavía no sabemos cómo se aplica. Entonces, este es un problema serio. Fíjate, perdón que te traje ahí. ¿Las sanciones tendrían algo que ver de por qué no se realizó la dolarización en Venezuela? No, no, no tiene nada que ver. Más bien las sanciones fueron las que dolarizaron la economía. Las sanciones dolarizaron la economía. Teóricamente, si quita las sanciones, quita la dolarización. Esto es parte de las contradicciones y de las cosas extrañas que hemos visto durante estos últimos años en Venezuela. No, no se dolarizó básicamente por una disputa a lo interno del gabinete económico, en la cual unos pensaban que había que ir a la dolarización total de la economía y otros decían no podemos perder el Bolívar, sobre todo el Banco Central mantenía esta posición y por tanto frenó esa disposición que ya estaba pues en la Sudaban, que ya tenía bastante avanzado el tema del sistema financiero y se creó ese limbo en el cual todavía nos encontramos. Entonces, si queremos un sistema financiero que preste en Bolívares, tenemos que salir por completo no solo de la hiperinflación, sino también de la inflación. Importante. Si queremos prestar en dólares, tenemos que ir a la dolarización total del sistema financiero. Entonces, estamos entre dos aguas. Hay que esperar. Si queremos que, si tú quieres tener tu tarjeta de crédito y cualquier persona y queremos tener un sistema bancario que preste a unas tasas accesibles para todo, las cantidades con profundidad financiera que hace falta, bueno, no solo tenemos que salir de la hiperinflación, sino también tenemos que salir de la inflación que sigue pues azotando al pueblo venezolano. Así que yo no soy nada optimista en este sentido para este año 2022. Creo que todavía falta mucho camino para recorrer para que se restablezca el crédito. Las medidas que se tomaron de bajar el encaje legal y de permitir estas transacciones pechadas en dólares abrirán una válvula para que algunas personas, los clientes premium o triple A puedan acceder al crédito. Grandes empresas, pues grandes consumidores, pero todavía la gran mayoría de los soldados no está lejos de acercarse a esto, mientras no solo salgamos de la hiperinflación, sino también de la inflación. Ok. Ángel, ¿qué pasa con el Petro? Bueno, no sé, se me ha olvidado el Petro. O sea, tú me estoy acordando ahora que me estás diciendo eso. Te lo digo porque está siendo tomado en consideración el valor del Petro para impuestos municipales y para hacer una jiribilla y prácticamente de dolarización. El Petro más alto que el dólar. O sea, el Petro, el Petro fracasó como moneda. En aquella época yo decía que unos tipos que no saben manejar una moneda a mí no van a saber manejar dos monedas. Eso fracasó como moneda, pero sirvió para dolarizar la economía. Es decir, ahora tú no dices que para un trámite son dos Petros o tres Petros. O sea, en vez de decir que son 100 dólares un trámite, dice que es un Petro y medio. Para eso sirvió el Petro, para dolarizar la economía, para no usar el dólar, que era innombrable. Pero bueno, el dólar es como Bruno. No se habla de Bruno. No se habla del dólar. No se puede hablar del Petro. Claro, Ángel, no sé si tú estás de acuerdo con nuestra opinión. Al tú dolarizar, voy a poner oficialmente el dólar como moneda de curso legal. Además, eso habría que ser un trámite constitucional en la asamblea para poder ejercerlo, porque hasta ahora la moneda de curso legal sigue siendo el Bolívar oficialmente. Tendría que Venezuela, Estados Unidos, quitar las sanciones. Pero aparte de eso, lo que quiero decirte es, al matar al Bolívar, matas el ícono de la revolución. Matas el ícono de Simón Bolívar. ¿Ok? Estás mandándolo a ver el padre de la patria. ¿Puede haber alguna ideología influenciada en el tema económico? Claro, claro. Y hay un tema nacionalista también. O sea, no solo está una restricción constitucional, no solo legal, constitucional. O sea, cambiar, quitar el Bolívar con moneda requiere un cambio constitucional, una reforma constitucional. Y sabemos que eso es muy complicado al punto de vista institucional. No es simplemente un cambio de ley. ¿Podemos llegar en lo que en algún momento estuvo Ecuador, que tenía el sucre y el dólar a la misma vez? Bueno, eso es lo que tenemos actualmente. Lo que pasa es que no es legal, sino es algo tolerado. O sea, no es legal, no es constitucional, pero está tolerado el uso del dólar. Bueno, hasta que las autoridades y quienes estén al tanto de esto, pues decidan que el dólar ya no se puede usar como manera de curso legal. Vamos a ver, yo creo que la dolarización es muy difícil de revertir, porque al final la economía se dolarizó por el fracaso absoluto del Bolívar, por el fracaso de la política económica. Y no le puede obligar a la gente a no usarla. De hecho, cuando comenzó la hiperinflación en 2017, yo escribí un artículo diciendo precisamente eso, que tenemos que ir a la libre circulación de monedas para darle espacio, oxígeno, válvula, escape a la gente, para poder hacer algún tipo de transacciones. Si tú mantenías el Bolívar y no dejabas que el dólar funcionara durante lo más crudo de la hiperinflación, la economía hubiese sido imposible y no se movía absolutamente nada en esta economía. Hubiese muerto por completo toda la economía. El comercio se mantuvo, en cierta manera, porque se toleró y se sigue tolerando el uso del dólar. Ahora bien, el tema del Bolívar. Al Bolívar lo mató la revolución, por completo. Tanto que lo querían, tanto que lo idolatraban, y tanto que acusaron a Santander de matar a Bolívar. Ahora el Bolívar lo mató la misma revolución y lo mató con la hiperinflación. Y empobreció al pueblo venezolano y expulsó a 6 millones de venezolanos producto de la misma hiperinflación. Entonces, estos son parte de las contradicciones. La revolución mata al Bolívar, pero al mismo tiempo trata de recuperarlo en una especie de fascinación que se genera alrededor del tema. Ángel, ¿qué nos espera para este 2022? Y te quería preguntar también sobre cuál es tu percepción sobre lo que llaman la burbuja, porque entiendo, sin duda alguna, la economía se está moviendo. ¿Ok? Es un sector minoritario, quizás de toda la población venezolana, pero se está moviendo. Hay gente, te puedo decir, hay gente que ha regresado al país y está viendo a Caracas, vamos a decirlo así, a Caracas, o quizás Margarita, quizás algo de Puerto de la Cruz, distinta por el tema de manejo de la economía. Y bueno, de una u otra manera da sensación de que por lo menos, bueno, hay las cosas. El problema es cuánto cuesta para comprarla. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Bueno, lo primero es que en Venezuela siempre ha habido burbuja, ¿no? Pensar que es algo nuevo es equivocado. En Venezuela siempre ha habido sectores que han estado bien y que han gastado, que han estado gastando incluso en bienes suntuarios. En segundo lugar, la economía, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, creció 6,8% en el año 2021. Es decir, la economía creció y eso empieza a notarse. Digamos, tú ves nuevos locales, nuevos emprendimientos, de gente que quiere echar para adelante y mucha gente buena, mucha gente que no está metida en cosas oscuras o turbias, ¿no? Entonces, en primer lugar, es lógico que esto ocurra, ¿no? Y a veces burbuja, pero, digamos, técnicamente la economía está llamando crecimiento económico y eso lo venimos reportando nosotros del Observatorio. El petróleo está en 100, está llegando a 100. Estamos en un boom petrolero. Esto no se veía desde el año 2013, 2014. Claro, entonces, digamos, eso tiene que notarse, Daniel, por supuesto que eso tiene que notarse y eso y gente, pues, que de alguna u otra manera se ve beneficiada de toda esta situación. Pero la burbuja es una burbuja peculiar, porque el motorizado que vive en la zona, en José Félix Ríos, bueno, le está yendo mejor cuando está dolarizada la economía y está vendiendo domicilios y delivery, y este tipo está mejor muchas veces que un pensionado que gana cuatro dólares, dos dólares, tres dólares por la pensión. Entonces, la burbuja, el tema es que esta economía está generando unos ganadores y unas personas que han quedado como si hiciéramos en la hiperinflación. Hay gente, por ejemplo, los delivery que viven en petares, que viven mejor que mucha gente en el cafetal. Te puedo decir, te puedo decir que Elena, una persona a quien conozco, que es una trabajadora, cobra más que yo, te puedo decir. Una muchacha que va a tu casa a hacer el servicio doméstico, 10 dólares al día, no sé en cuánto está, pero esos son 200, 300 dólares mensuales. Mientras tienes la señora que de pronto hizo toda una carrera en un ministerio, o fue doctora de la Universidad Central y profesora de toda la vida, que gana 5 dólares, 10 dólares, 10 dólares mensuales. Entonces, la burbuja, antes uno pensaba que, bueno, el cafetal vive bien, los naranjos vive bien, los palos grandes vive bien, y en petares sigue mal, y ahora resulta que gente en petares quiere mucho mejor que en el cafetal. Entonces, cuando hablamos de burbuja, ya no hablamos de un lugar físico, como antes, que tú decías Chacao, Baruta, Latillo, es una burbuja, ¿no? Como era antes, sino que ahora la burbuja está en quienes tienen acceso a dólares, que es algo que yo también decía hace mucho tiempo, el que tiene acceso a dólares se beneficia a la burbuja, y el que no tiene acceso a dólares simplemente muere de menos. Claro, claro. ¿Qué nos espera para terminar este 2022, Ángel? ¿Cómo ve el pronóstico económico? Mira, la economía yo creo que va a seguir en este paso... ¿Creciendo? ...de crecimiento bajo. Digamos, Venezuela necesita crecer al 20% por una década, si queremos volver al año 2012. Pero va a seguir en esta sede de crecimiento bajo, el 4 o 5%. Va a depender mucho también de este comienzo de año, que ha sido sorpresivo con unos precios del petróleo llegando a 100. Hay que ver si estos precios se mantienen para el resto del año. Y eso, por supuesto, va también a acelerar la economía. Venezuela va a salir de la hiperinflación, pero se va a mantener una inflación alta, la más alta del mundo, en mi opinión. Y eso, por supuesto, va a seguir marcando la ausencia de crédito, la ausencia de una recuperación más profunda, más inclusiva, más robusta. Y, por supuesto, yo creo que la economía nacional es una economía que ha aprendido a vivir con sanciones. Y eso, la habilidad que tenga esa economía para mantenerse en esa situación y la capacidad de seguir inventando maneras de burlar las mismas, va a ser gran parte de lo que nos espera en este año 2022. ¿Recomendaciones, Ángel, para concluir? Bueno, yo creo que Venezuela este año va a haber dinamismo en esos sectores que están dolarizados. Yo creo que aquellas personas que piensan emprender, que están pensando nuevas cosas, bueno, tienen que tratar de meterse en esos sectores que son de crecimiento. Es una economía que hubo durante muchos años muy baja inversión, ¿cierto? Hay muchísimas oportunidades, muchísimos nichos. Y yo creo que hay que tratar dentro de esos cambios, ¿no? Hay que tener cambios a esas oportunidades. ¿El gasto público se va a dolarizar, Ángel, los sueldos y salarios del sector público? ¿En algún momento el Estado asumirá que tiene que dolarizarlo? Pero no veo este año todavía en esa situación, ¿no? Son cuatro millones de pensionados, dos millones de empleados públicos. Creo que el Estado aplicó todavía, o sea, todavía tiene que salir de la hiperinflación y salir de la inflación para poder empezar a pensar en una mejora de salario. Todavía tenemos una economía muy desigual, los que tienen acceso dólares, los que no tienen acceso dólares. Y esos que no tienen acceso dólares, al final son los empleados del sector público. O sea, el gran perdedor de la hiperinflación son los empleados del sector público y los pensionados. Y allí se va a mantener esa tensión sumamente grave de una pobreza que es cada vez más desigual, que eran personas que eran del sector formal, que habían trabajado toda su vida, que son personas mayores, la mayoría, contra un sector donde hay gente más joven, que es más informal, que es mucho más dinámico. Y cerrar esa brecha es uno de los grandes retos que tiene la economía venezolana. Y para esto hace falta, pues, mayores niveles de producción petrolera, acabar con el, digamos, mejorar las cuentas fiscales para mejorar el gasto público y así de esa manera generar un gran balance. El gran perdedor de la hiperinflación, el Estado venezolano, que se ha achicado, que hace eso más débil. Y en cierta manera esto genera una gran oportunidad para el sector privado, para un sector privado más pujante, más fuerte, más dinámico en la economía venezolana. Fue un placer para mí haber estado con ustedes acá en la entrevista en lapatilla.com y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Ángel Alvarado, por haber estado con nosotros en La Patilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!